Miren amigos, los tiempos cambian, han pasado los años y miren, esto que ven aquí ustedes es un un moderno sistema de aspersión, o sea para fertilizar, ¿para qué le bolsas gallo? Para fumigar y fulear y todo, para quemar y sellar. Oye, ¿y ya tienen tiempo ustedes trabajando en esto? Un año y medio. ¿Aquí en las arquillas? Aquí, este año apenas. Apenas. Ya tenemos como un año y medio, venimos a la barca y se va a comprar otro que para tirar abono. ¿Abono? Oye, ¿y este aparatito de qué marca es? Es de la cosa más larga, Digi Agras. Ah, es el Agras, el DJI Agras. Y miren, tiene más o menos tamaño de un metro, con las aspas cerradas. Y tiene su depósito de, tiene su depósito para, ¿cuántos litros le caben aquí? A este 20. ¿20? Y el otro, sí, lo tengo que comprar, creo que 40. Ah, entonces este puede ser entonces chico, ¿verdad? De cierta forma, miren. Sí, más, más el mediano. Mediano. Y estamos aquí en las arquillas, en el ejido de las arquillas. Es la parcela de, sí, es la parcela aquí de mi sobrino Delfino. Y me encargó, dice, oye, ve y sácame un video allí, ¿cómo hacen el trabajo? Pues vamos a ver. Yo también tengo mucha curiosidad porque yo también tengo un dron de la misma marca, pero mi dron no es de, no es para fumigar, es para, es para fotografía. Sí, sí pasa. Rafa, muévete por favor, ¿sí? Tráetelo si quieres. Ah, ándale, ok. Está bien. ¿Cuánto pesa más o menos? Veo que lo levantas con mucha facilidad. Oye, ¿y ese con qué funciona? Con baterías. ¿Baterías? ¿Cuánto le dura la carga? Con 15 minutos. Una hectárea, 15 minutos, una hectárea. Entonces, ¿y cómo lo cargas? Con el alicinador, este tenemos ahí. Y esos son los cargadores que cargan la pila. Entonces, vamos a ver, miren. Esas son las, a ver, las pilas, gallo, ¿cuáles son? Esas de ahí. ¿Estas? Ah, son baterías grandes. Sí. Son grandes, miren. Están pesaditas. Están pesadas, ¿eh? Yo creí que eran livianas. No. Entonces, son pesadas. Y esos, ¿esos qué son? Los cargadores con los que cargamos las baterías. O sea, los cargadores, el generador. Y acá están las pilas que son de repuesto. Y vamos a ver si esta cosa funciona. A ver si vuela. A ver si sabes. Vamos a ir grabando. ¿Sí sabes? Sí. Carlitos, ¿sí sabe? No, sí, es experto en esto. No, son especialistas, muchachos, ya. Desde hace tiempo en fumigaciones aéreas. Aquí en la zarquías. Oye. ¿Qué dice? ¿Y qué es lo que vas a hacer ahorita? Entonces, lo voy a tirar para el pulgón. Para el pulgón amarillo. Para el pulgón. ¿Ahorita es el momento? Sí. ¿Y cuánto vas a fumigar aquí? Aquí son cuántas hectáreas. Le voy a echar 17 litros por hectárea. 17 litros por hectárea. Oye, ¿y tú cuánto es lo que estás cobrando ahorita? Si se puede saber. 500 por hectárea. 500, o sea, eso va a salir en 2000. Eso incluye ya el insumo. Aparte de líquido y todo. Aparte de líquido. Tú nada más esto es la aspersión, pues. Sí, más aspersión. Anda, 500. ¿Y qué es lo que le echan al pulgón? Se llama miracoprit. Es un líquido sistémico que envenena la mata y mata el pulgón. ¿Es muy residual o medianamente residual? Más o menos, sí. Ah, sí, medianamente residual. Sí, lo que se trata es además de que muere el... Uy, que se levante y que se vaya trabajando. Sí, ándele. Y obviamente esto, pues es como, yo creo que el efecto, no conozco yo mucho de eso, pero si es de baja residualidad, yo creo que ocho días ya no hay rastro de eso. Se degrada, ¿me entiendes? Esa fue la ventaja de los... De todo ese tipo de productos agrícolas que son amigables para el medio ambiente. Y miren, Carlitos, ¿te acuerdas cuando andamos con la máquina fumigando? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo le hacíamos carretes? ¿Cómo le hacíamos así? Todavía. ¿Todavía? ¿Y si la hayas tú acá todavía con la máquina? Claro. Ah, acá... No, 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 no. Ya, ya. Pues mira, mira nomás, Carlitos, los tiempos cambian. La tecnología, la tecnología... La tecnología, los tiempos van cambiando. Sácalo, Rafa. Ya está. ¿Ya está listo? ¿Ya conectaste? Ya. Conéctalo, listo. Tráetelo para que vean la comparación, nuestros amigos. Tenía ganas de... No, yo lo deseaba comprar, es el 40, que esto está acá. Ah, ese es más grande. Ya, nomás que prende el celular, estaba pagando. Sí, miren, tenía yo curiosidad por... Este es Trump. Por ver un equipo de estos. Y miren este, ya se llegó el momento. Y estamos esperando nomás de que se preparen ya el... Las baterías. Ahí está. Ahí está. ¿También aéreo? No. Con gentes. Llegaron una con dron de una vez, pero... ¿Oh, sí? Se le ha aplicado dos veces aquí. Oh. Sellé y... Es una tira de foliar. Yo sí, foliar. No, no vas a mover ahí. ¿Y ya casi está listo? Ya. Va. Veamos. Es el modelo Agras, que tiene una capacidad de un poco más de 20 litros. Y acá tenemos otro. Ese es el mini. Digo, es el baby. Es el hijo. Es el mini. Y ahí va. Y ahí va. ¿Listo? Es una altura más o menos de... ...aproximamente unos... ...unos cuantos... ¿Metros? ¿Metros? Ahí va. Ahí ve, Lagras. ¿Cuánto tiempo vas a terminar de fumigar esta parcela? Cuarenta minutos, media hora. Vamos a esperar a que venga. Estamos grabando también con el DJI Air 2. Fíjense que estoy viendo que yo creí que eran más lentos. O sea, sí vuela más o menos rápido. Y vuela rápido. Y vuela rápido. Y joven. Esta es la cámara, por favor. No la muevas. No, es decir, él sí vuela rápido. No creo que... Eh... A ver, Rafita, muevelo. Pues bien, hombre. Si le hay a Rafa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Que es que Rafa me enseñó nada para enseñar. Miren, el equipo que está utilizando de grabación es un modelo Xiaomi 11 Pro y la cámara que está grabando es una cámara Alfa 7C de formato completo. Ya les digo. Y ahí está bien. Ahí anda. Ahí va. Todo cambia, los tiempos cambian, amigos. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.